Concepto de excelencia total La liposucción o lipoescultura Uno de los procedimientos más frecuentes que se realizan en el área de la cirugía estética La liposucción está hecha para que una parte o un segmento que se encuentre abultado De cualquier parte del cuerpo o de determinadas partes del cuerpo Puedan ser aspiradas para que ésta produzca un moldeamiento o una escultura Por eso se conoce con el nombre de liposucción o lipoescultura Las primeras liposucción fueron realizadas por ginecólogos Y luego hay documentos de que Fournier hacía liposucción a través de jeringas Así llegaron a hacerse las mega liposucción hasta las pequeñas liposucción Hasta que luego aparecieron los aspiradores y el láser Por eso ustedes oyen hablar de lipoláser La técnica que se realiza con aspiración y un rayo de láser Que es capaz de aspirar y también destruir una gran cantidad de grasa Y a eso es que se le conoce con el nombre de lipoláser Que viene siendo una combinación Para eso nosotros tenemos que elegir Cual área del cuerpo la persona quiere moldearse Se moldea desde la papada Desde las glándulas Las bolsas de bichat que se encuentran a nivel de los buches Esos buches exagerados así Son bolsas de bichat que se pueden hacer Bichectomía a través de liposucción La papada como ya dijimos Y se hace liposucción también a nivel de las axilas A nivel de los brazos A nivel del muslo A nivel de las piernas Va a depender de que área la persona quiere hacer la escultura O quiere que le hagan esa liposucción Como su nombre lo indica La liposucción es aspirar grasa Y esto Ha habido muchas variaciones Desde las llamadas combinaciones Con mesoterapia O a través de lo que es la hidrolipoclasia Cuando se utiliza la mesoterapia Es a través de medicamentos Que tienen la propiedad de ser lipolítico En otras palabras Medicamentos que son capaces De destruir esa grasa Y entonces la persona A través de que toma agua Toma líquido suficiente Esa cantidad de grasa De adipocitos Pueden ser eliminados A través de la vía Lo que es llamado La hidrolipoclasia Ya son técnicas Con agujas más pequeñas Y una gran cantidad De soluciones salinas O agua Para diluir esa grasa Y entonces aspirarla Hasta llegar a las llamadas liposucciones Que entonces son Con cánulas ya Más gruesas Cada área de esas Nosotros tenemos que hacer Previamente Un marcaje Para producir Para tener la idea Luego de que cantidad Y de donde es Que debemos aspirar Por eso ustedes ven Que primero se Marca Cuál es El abultamiento Regularmente Si es en el abdomen La parte que más molestan Es en la parte anterior Y en lo que respecta A la parte posterior Y los lados Que son los flancos Para esto Se necesita Una evaluación previa De un profesional Para ver Si no hay hernias Si no hay ningún defecto Para que esta cánula No pueda No vaya a producir Una lesión De algún órgano O de lo que esté Deslizado De esa hernia Y entonces Esto Pueda tener Buenos resultados En teoría Se habla De que solamente Debe aspirarse El 10% De lo que es El peso corporal De una persona Ya cuando Sobrepasa El llamado 10% Esto puede producir Un desequilibrio Hidroelectrolítico Así como Problemas De anemia Y trastornos Hematológicos Producto de que Se ha aspirado Una gran cantidad Que sobrepasa Lo que es El equilibrio normal Recuerdense Que el cuerpo Debe estar En un equilibrio Lo que llamamos Una homeostasia Para que Esto pueda Tener buen efecto Entonces cuando De repente Se le sacan Grandes O se le extraen Grandes cantidades De grasa Estas personas Comienzan A sentir Los cambios Producto De algo Que estaba Haciendo Un trabajo Durante un largo Tiempo Y por eso Muchas pacientes Ustedes ven Que sienten Mareo Que sienten Cambio Entre lo que es La deshidratación Se ponen Sudorosa Y entran Muchas veces En alguna De las complicaciones Que pueden ocurrir Producto de una liposucción Esa remoción De grasa Puede ser Que algunos adipocitos Pasen Al torrente Sanguíneo Y producir Una complicación Muy temida Que es lo que se conoce Con el nombre De embolia grasa Aparte De esas complicaciones Que no serían Más bien Complicaciones De por sí Sino Producto De lo que es El resultado De dicho procedimiento Son los hematomas Los moretones Que aparecen En este tipo De pacientes Regularmente Esos hematomas Y esos moretones Que aparecen En la liposucción No deben ser No deben ser Motivos De mucha Preocupación Claro está Que si Vemos Que va Elevándose Se va alterando Demasiado Va subiendo Pues entonces Hay que ver Si hay algún Vaso sanguíneo De importancia Para ver Si es que hay Una hemorragia Y habría que tenerlo En cuenta Pero regularmente Esos hematomas Esa equimosis Que aparecen En la liposucción No deben ser Motivo De mucha Preocupación Porque en Aproximadamente Tres o cuatro Semanas Estas Van desapareciendo Recuerden Que la liposucción Es un procedimiento Que es Para Producir Una escultura Un moldeamiento De determinada Parte Del cuerpo Como puede ser Ya le mencioné Lo de la papada Los brazos El muslo En el abdomen Pero no es Un procedimiento Para producir Adelgazamiento Como piensan Mucho Realmente Cuando una persona Tiene una obesidad Mórbida El procedimiento Que se hace No es la liposucción Ni abdominoplastía Sino más bien Una cirugía Bariátrica Que ya Tiene otros Componentes Y que tiene Otras clasificaciones Que el profesional Que se dedica A esto Tiene estos Elementos Claros De cuando hacer Una liposucción De cuando va Una liposucción Combinada Con abdominoplastía Y cuando hacer Una cirugía Bariátrica Hasta aquí Amables amigos Televidente Con el tema De liposucción O liposucultura Para comunicarse Con nosotros Pueden hacerlo A través de Nuestro Correo Electrónico Díaz Johnny 30 30 Arroba Gmail Punto Com O a través De nuestro Whatsapp 809 497 46 488 Ustedes amables Amigos televidentes Sigan disfrutando De la programación Del matutino TV El único Que te dice Tres Verdades Porque la verdad un Voy Educado 70